Así es, nos encontramos en este momento en las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar en la capital, Vallenata, donde se lleva a cabo la elección o consulta estamentaria que busca la designación del nuevo rector de esta alma mater. Hablamos con algunos de los candidatos sobre sus propuestas. Vamos a hacer una rectoría incluyente, vamos a conciliar la universidad, hay demasiada lucha de poderes, demasiadas diferencias, vamos a generar confianza, que cuando la universidad haga algo todo el mundo la respete, que sea líder en el país, en la nación, y además de eso, que se hagan las cosas con transparencia. Conozco la problemática de la universidad, la hemos vivido durante 22 años, sé efectivamente cuáles son las acciones que hay que implementar y por eso presentamos a la Secretaría General una propuesta que encierra los tres componentes fundamentales de la educación superior, como son la docencia, investigación y la proyección social. Hasta el momento, siendo dos horas y media más o menos de votación, está transcurriendo normalmente, han habido algunas situaciones que se han podido solucionar, arreglar en el momento, pero gracias a Dios todo está funcionando. Los egresados que me han reportado la información de ya haber podido votar, dicen que está fluyendo normalmente la página, por lo tanto, tenemos la tranquilidad y la certeza de que estas elecciones se van a dar en completa tranquilidad y con el favor de Dios, Emiliano Piedradita va a entrar al quinteto. Por otro lado, los estudiantes quienes están cursando distintas carreras en esta Alma Mater, opinan sobre las necesidades de esta institución y lo que esperan de su nuevo rector. La razón por la que vamos a votar por el nuevo rector, independientemente de quién sea, es que propendan no solamente por su beneficio personal, sino por el beneficio colectivo de la Universidad Popular de César. Para que una universidad se acredite, lo que necesitamos es investigación, y eso es lo que nos hace falta a nosotros, semilleros de investigación, incentivar más a los estudiantes para que investiguen. Que maneje bien los recursos de la universidad, que piense en las funciones misionales de la universidad, docencia, investigación y extensión, que mejore los niveles de salario de los docentes, porque estamos todavía muy bajitos, y que nos den motivaciones a todos, tanto estudiantes como docentes, para que la UPSC sea la mejor universidad de la región. Pues que sea una persona idónea, que llegue a ser lo mejor para la universidad, y para nosotros como estudiantes, que nos traiga muchos beneficios y progreso para la universidad. El proceso se ha desarrollado con total normalidad, pues como siempre en estos procesos se presentan unos conatos ahí, pero han sido resueltos de forma inmediata, y las cosas están funcionando y están corriendo normalmente. ¿Qué han sido esos conatos? Bueno, ciertos estudiantes que llegan a formar polémica en las mesas y cuestiones, pero como el procedimiento no es ese de ir a pelear con los jurados, sino llamar al Tribunal de Garantía para que se acerque y corrija las situaciones, como por ejemplo, los usos celulares en las mesas, y esas cuestiones que se han corregido de forma inmediata. Aquí en el Campus Sabanas hay 39 meses, hay 38 y una especial para los casos que se presenten, por ejemplo, que no aparezca un estudiante dentro de la lista, entonces ese estudiante se dirige a una mesa o a Registro y Control, Registro y Control les pide un certificado de que en realidad él es estudiante, y con ese certificado se dirige a la mesa especial y ejerce su derecho al voto, para salvaguardar esos errores que posiblemente se hayan cometido en ese listado con algún estudiante que se presente. En Bellas Artes tenemos cuatro mesas, allá votan todos los docentes, se separaron entre docentes y estudiantes de este lado, porque en los procesos anteriores había mucho problema de denuncia, que los docentes están instigando, que no sé qué, entonces por eso se dividieron las votaciones, en Bellas Artes votan los docentes y aquí solamente los estudiantes activos de la universidad. En Aguachica sí están todos en la misma instalación, allá hay ocho mesas y una especial. En esta, la sede Sabana de la Universidad Popular del Cesar, los estudiantes podrán ejercer su derecho al voto en algunas de las 39 mesas instaladas. En la sede de Bellas Artes hay cuatro, donde los docentes también podrán ejercer este derecho. Los egresados podrán hacerlo de manera virtual. Las urnas estarán abiertas hasta las ocho de la noche. Gracias.